Bueno, muy buenas noches, es para mí un honor de verdad estar aquí y estar con ellos. Gracias por invitarme, Julio. Quiero decirles también que el 25 de junio, el próximo sábado, es en Mayagüez, en el Teatro Yagüez de Mayagüez, Azúcar, homenaje a Sería Cruz. Así que también aquí los espero, ese es el sábado 25 de junio, 8 de la noche, en donde estaré personificando a Sería Cruz. Así que, buenas noches y gracias.